El florecimiento de Moscú Moscú, Rusia Hoy día, Moscú es una metrópolis de más de 11 millones de personas Que controvertido esto ahora, ¿no? De pronto Pero hace 800 años Era una pequeña aldea a las orillas del río Moskova Un modesto asentamiento rodeado por simples defensas de madera Que apenas indicaba su futura grandeza Ni su habilidad para evolucionar a través de la adversidad Moscú solía sufrir ataques frecuentes y devastadores Cada vez que ocurría Resurgía de las cenizas más fuerte y mejor defendida Su primera prueba de verdad llegó en 1238 Esta vez se enfrentaron a un nuevo enemigo Los mongoles Y ganas de jugar a Crusader Kings con esto, pues La fortaleza a ciudad No sé si está muy bien hecho eso, ¿no? Durante mucho tiempo Moscú ignoró la creciente amenaza de Asia Central Genghis Khan, fundador del gran imperio mongol Había conquistado la mayor parte del continente asiático Sus descendientes continuaron su trabajo para expandir el imperio Su nieto Batu Khan Lideró a los ejércitos hacia lo que se convertiría en la Horda Dorada Su meta Sacar dinero de los principados que conquistaban Uno a uno Los estados de la región Conocidos colectivamente como la Rus Cayeron ante la Horda Dorada Moscú Sería el siguiente Vale, ¿y tenemos que aguantar o cómo es? En 1938, la Horda Dorada mongol rodeó Moscú Y sitió sus muros de madera Solo resistiría cinco días Moscú ardió La historia pudo terminar ahí Pero la gente de Moscú tenía una gran capacidad de recuperación Jamás abandonarían su hogar Ni el control del río Moskova Una ruta comercial de gran importancia Comenzaron a reconstruir Y reforzar las defensas de Moscú Pero seguían preguntándose ¿Regresaría el terror? Joder, y tanto que se lo han preguntado Se lo preguntan a día de hoy, ¿eh? Y encima tienen la respuesta Bueno, en fin Bájame el volumen Vamos allá Reconstruyendo Bueno, la reconstrucción de Moscú Me pone aquí Los saqueadores mongoles redujeron a cenizas la ciudad de Moscú Más los resistentes moscovitas Estaban decididos a reconstruir su hogar Y esta vez Más fuerte que antes Pues Vamos allá Estamos en el 1238 O sea, hemos avanzado unos 20 años Más o menos Respecto a la campaña En Normandía Y este viaje Ahora con los rusos, entiendo, ¿no? Nos va a llevar hasta el 1552 Bien Digo, ¿no? Que esta campaña Sí, pues algo así se puede jugar en Crusader Kings, ¿no? Cogerte a los mongoles Ir hasta Moscú Yo que sé, por ejemplo En fin Vale, jugamos Y a ver Más cositas Moscú se enfrentaba a la ruina Mientras los mongoles arrasaban y quemaban la ciudad de Madera Sin otro rus viniendo en su ayuda Dependía de las personas de Moscú Alejar a sus atacantes y apagar las llamas Vale Esperad un momento con la cámara Que voy a bajar el volumen del juego Un momento, ¿eh? Ya voy, ya voy, ya voy Aguantadme ahí Aguantadme ahí Ahí, vale Vamos a ver qué pasa aquí Me dice Ahuyenta a los mongoles Apaga los incendios 0 de 10 No sé quién apaga los incendios, ¿eh? A ver Selecciona un aldeano Y haz clic derecho en un edificio en llamas Para apagar el fuego Vale O sea, rollo, a ver Rollo así, ¿no? Vale Rollo así Vale Tú estás durmiendo Tú también A ver Los que estén durmiendo Aquí Aquí Vale Ok Vale Y cuidado, cuidado, cuidado Que te matan Vale ¿Por qué te vienes a dormir? No duermas, no duermas Ahí, ahí Vale Ahuyenta a los mongoles Está Y los incendios Prácticamente también Fueron repelidos Por los tenaces moscovitas Vale Vale, pues Yo creo que ahora Me toca una de City Building, ¿no? ¿Qué he dicho? City Building Lo he dicho en alemán Lo normal De Pues eso De construir aquí Mogollón Recursos y recursos Como le gusta a Samuel Cabello Un saludo a todos los que me comentáis ahí A Samuel Alberto En fin Bueno, pues Reconstruir todo esto, ¿no? De pronto, me imagino Vale Esto hay que apagarlo Vale Bueno, así la verdad es que Me apaño bastante bien Con esto de Pillar a los que están sopas A ver Vale, esto está todo bien Todo bien, todo bien Ok Y aquí Reconstruir De pronto Vale Nos queda Ese por apagar Podría mandar a más Por apagar Pero bueno Aquí tienes algo que reconstruir Ahí Vale Vale Estaría Mándale aquí también Vale Pues me imagino Que me tengo que armar De valor ahora Pero bueno Vamos a apagar los incendios Este Y a ver qué me dice Ya está Protege Moscú Vale Con los incursores mongoles Repelidos Y los incendios apagados Los moscovitas Comenzaron a reconstruir Vale Reconstruimos aquí Me dice Recolecta 700 de madera adicional Los moscovitas Sabían que podían Construir rápidamente Edificios de madera Así que reunieron Lo que necesitaban Del bosque Vale Tengo todo esto Por hacer También Vale No tengo madera Justo Entonces A ver ¿Los puedo seleccionar A todos? No, ¿no? Debería Debería poder Todos los aldeanos Pero bueno A ver Un aldeano Aquí ¿Por qué no me dejas Hacer un campamento Maderero? Bueno Ahora veré Pero vamos a Talar esto Por ejemplo Aquí Madera Vale De uno en uno Me parece un poco absurdo Las cabañas de caza Sirven como puntos De entrega de comida Para los rus Que son estas Vale Aquí claro Me van a enseñar También mecánicas Nuevas Vale Nada, nada Coge madera No me deja construir Tengo que avanzar Con 400 de comida Vale, vale, vale Tengo que cambiar de era Entonces Vamos a poner A estos A campeonar Aquí Aquí Vale Vale Tu madera También Y esta persona También se viene aquí Vale No sé Qué van a hacer Con las cabañas Esto se puede mejorar Todo Explorador Vale Esto me saca un explorador La horticultura Está bloqueada Carretilla Técnicas de supervivencia Exploradores profesionales Vale Joder Vaya vaina esto ¿No? Vale ¿Me podría yo sacar Más aldeanos? Sácame aldeanos Claro Me lleva comida eso Pero bueno Vale Y pónmelos aquí Vale De hecho A ver Espérate un momento Pónmelos aquí en medio Vale Y que Vamos a reconstruirla Empalizada Vale Con la madera Que vayamos sacando Produce o localiza Ocho aldeanos adicionales Ya llevo uno Vale Me dice O localiza Igual Lo del explorador Que me dice Samuel Pues es bien Vamos a sacarnos Un explorador Cuesta lo mismo Aquí que allá ¿No? Sí 60 de comida Vale Sácalo Vale Voy a coger Ese cofre Y a ver Que pasa Vale Vale Bien Bien Bueno Creo que me voy a poner A jugarlo Tranqui Tranqui ¿Vale? Porque me suele pasar Que Bueno El juego no es para jugar Tranqui Es para hacerlo Bueno Pues no A tu manera No lo puedes hacer ¿No? Pero Lo voy a hacer Lo voy a hacer Muy empanado O sea De modo que Como decirte Pues Como si fuese Un city builder O sea Si me quiero poner A hablar De Yo que sé ¿Sabes? De Las flores del campo Me voy a poner A hablar Y si pierdo Pues he perdido Porque Muchas veces Me veo en este juego Pues ahí acelerado ¿No? Algo que creo Que no me gusta Mucho O sea Si un RTS Pues Significa eso No me gustan mucho Los RTS Otra cosa es que Me gusta este juego ¿No? Pero Me gusta Jugar Tranqui Y a mi play Y yo que sé ¿No? Esta mecánica De pim Pam Pam Vale Con un cycling manager Si ¿No? O con esto De vez en cuando Pero yo que sé Que también me apetece Estar aquí Tranquilamente ¿Sabes? Haciéndolo a mi play Poquito a poco Montándome la movida De que vamos Poco a poco ¿Sabes? Que también es un poco Realista Porque lo que no es muy normal Es estar todo el rato Corriendo ¿No? Pero bueno Esto que es una casa Sí Vale Voy a correr por aquí Porque ya veo que hay un puente Vale El río está aquí ¿No? Vale Cógete esta caja también Yo creo que era oro ¿No? No he visto lo que había En la caja anterior Estaba yo rajando Así que sí Sí Estoy aquí un rato jugando Y hasta luego Sí Pues era oro Vale He reconstruido las dos estructuras Hay gente aquí sin hacer nada Así que de momento Nada Madera Comida tengo Mogollón Vale Entonces nada Pues más madera Por aquí Por ejemplo Y ya podemos avanzar De era Dice La puerta dorada O el Kremlin ¿Por qué no me deja? Zona no accesible Construir un edificio Distintivo para avanzar Sí Bueno Lo voy a leer aún así ¿No? Edificio Distintivo económico Distintivo defensivo El económico actúa como un mercado Aumenta la velocidad de comercio de madera De todos los mercados en 30 de oro Actúa como una fortaleza de madera Aumenta el campo de visión 6 casillas No sé qué elegiría La verdad Igual lo de la puerta dorada O lo del Kremlin No lo sé Pero zona no accesible No sé por qué no me deja A ver No sé por qué no me deja Esto es nuevo ¿Sabes? Vale Dicho lo cual Podemos poner aquí una granjita más Vale A ver el explorador A ver el explorador A ver el explorador Que me lo matan A la mínima de cambio Estamos aquí en el límite del mapa Pues nada Yo creo que Venirme aquí un momento Para ver Cómo hace así el cauce del río Esto es un bosque y ya está ¿No? Y aquí el río Vale Pues vayamos por aquí Vente aquí Vale Bueno Tengo muy poca madera Igual A ver Claro Localiza 6 cabañas de caza Que albergan A los campesinos Aquí están ¿No? Los bosques alrededor de Moscú Ahí ya los tengo Proporcionaron abundantes recursos Pero el peligro acechaba en ellos Claro, claro Los depredadores se ocultaban en las sombras En búsqueda de una presa fácil Los aldeanos a la fuga Se habían refugiado en las cabañas de caza en el bosque Aquí los moscovitas Podían traer valiosas pieles de animales Que les proporcionaban un buen sustento Vale Yo no sé si me voy a llevar a estos lanceros Pues Vale Estos dos que me traigo Estos dos campesinos que he reclutado Los voy a usar para arreglar esto Tengo 23 habitantes Y 9 militares solo Que son como pocos Pero si me los llevo a todos ¿Sabes? Igual me sirven Estos dos Arreglad aquí la vida Vale Y luego vais a coger más madera Yo creo que ya puedo poner un campamento maderero Aquí Vale Ponlo ahí Y vamos a poner Otro aquí Vale Y cuando tenga dos libres Los voy a traer aquí A talar este Este trozo Es que los he metido aquí, tío A los aldeanos esos Y ya no han salido A ver Y mi explorador Aquí Vale Esto es meterle dentro Están reparando ahí algo ¿Sabes? Me salía aquí Mira como reparar ¿Ves? Sí, sí Es que esto está roto ¿Cómo puedo ver? Ah, aquí Aquí lo veo Mira, mira, mira Ya lo van a reparar Vale, vale, vale Aquí veo la salud del edificio Vale Ahora hay una persona ahí Sin hacer nada Vale Te vienes aquí Te vienes aquí a talar Vale Estos dos se están talando Bueno, yo creo que ya va bien Va bien Entonces Si me cojo A estos nueve Los traigo aquí Es verdad que Se van a quedar Las cosas indefensas Esto lo suelo hacer En el control 2 Entonces los voy a meter En el control 2 Y ahora me traigo Al explorador Que le voy a poner Rollo en el control 1 Que no es lo normal Pero bueno Construye una fortaleza De madera Cerca de este Campamento maderero Para obtener Protección Y una bonificación De entrega De recursos Ajá A ver Bueno No me ha pedido eso La verdad Pero Me lo sugiere Tío Me parece muy raro Esto A ver Es crear una Empalizada fortificada Con una puerta O como hacemos A ver Pon una puertecita Aquí de madera Yo que sé Ah Primero Son los muros A ver Hay un camino Aquí eh Pero bueno Ahí Vale Ahora por ejemplo Tú Vale No sé si se refieren A esto eh A mi me parece muy raro Pero bueno Vale Y tú también Aquí Haciendo esto Vale Me imagino que bueno Me puedo hacer los Cuarteles también Ahí la puerta De momento me deja Y aquí también Va a quedar rara Pero bueno Va Pónmela ahí Tanto da Vale Bien Tres sin hacer nada No es lo que queremos Te pones aquí a talar Vale Tú te pones aquí a talar Y tú también a talar aquí Vale 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 Voy a ver si localizo a dos más Y me saco esto Perdón Y ahora lo de la madera Ya saldrá Vale Entonces Me había ido Aquí Vale Vamos a avanzar por aquí Mira aquí hay comida gratis Los cuarteles Los cuarteles Los quería hacer Mira Me vas a construir un cuartel Aquí Lo que pasa es que lo de la madera Va a ir para Para lejos Para dentro de un rato Pero bueno Vale No sé Ponme aquí Los cuarteles Por ejemplo Ponemos por aquí Venga Ahí me vale 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 Y vamos avanzando Pues No me asustéis A los ciervos Vale Hay un puente Que no quiero cruzar Ahora mismo Nos venimos aquí Vale Hay una persona Sin hacer nada A ti te mando Talar Vale Llévame aquí ¿Cómo puedo ir Aquí? Haciendo doble clic Vale Vale Avanza No vaya a ser Que haya otra cabaña aquí Que no creo Pero podría ser Esto es un lobo Si parece Si Vale De momento No hay peligro Mira aquí hay piedra Al lobo No lo vamos a cargar Vale Y me da oro ¿No? Vale Y mira Aquí hay más aldeanos Vale Pues esto lo hago Ya Me va a hablar La narradora La ciudad resurgió De sus cenizas Y los moscovitas Asentarían las bases De un complejo Fortificado único Esta icónica estructura Se conoce Como Kremlin Vale Expandir Moscú Me dice Construye el Kremlin Ahora si me va a dejar Ahora si me va a dejar Pues tú te lo vas a construir Así con tus propias manos Avanzamos Pero no me deja requisitos El edificio distintivo No está en construcción A ver A ver A ver Así lo vas a construir Con el botón derecho Y ya está Pues sí Ahí tengo una personita Para construir Vale Me estoy trayendo aquí A los campesinos La verdad es que Lo estoy haciendo así Para escoltarles ¿Sabes? Porque igual les mando solos Y me los matan Y no quisiera Chinochano ¿No? Vale Luego tengo que tener cuidado Con lo de las puertas No dejarlas abiertas Y tal Vale Vosotros Como tú me has entendido ¿No? Con lo de las puertas Vale Vosotros os ponéis aquí Con lo del Kremlin Vale Y vamos a localizar Las otras cuatro cabañas No son pocas ¿Eh? Y creo que cada vez Va a ser más difícil Ya veo una estrella aquí Que no sé qué será Pero no me da nada De buen rollo A ver Igual esto Es todo mapa ¿Sabes? Sin riesgo Es decir Que los rivales Me aparecen en el mapa Que no están asentados aquí Los mongoles ¿Sabes? Que no tienen ningún campamento Ni nada Pero claro Yo voy acojonado Vale Entonces toda esta zona Digamos que construible Vale Ahí hay otros tres Vale Mira Ahora les voy a mandar solos Aunque haya problemas Pero bueno Vale Me hace falta más madera He mandado esos tres ahí Pero igual Esos tres aquí mejor Vale A talar Venga Avanzamos Date cuenta aquí Samuel Y me dirijo a ti Que aquí Claro Te obliga un poco más A utilizar el explorador En esta primera campaña Con los moscovitas Con los normandos Yo creo que no hubo esto En realidad No sé si en alguna Pero no me suena Vale Aquí hay más Vale De momento está fácil Vale Os venís Para 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 Yo que sé Tío Más comida Más madera Más madera Vale Hemos construido el Kremlin A ver Ahí estaría Vale Y esto que hace Por cierto La verdad es que nada No Influencia de la fortaleza De madera Los campamentos Madereros Y centros urbanos Dentro del alcance De influencia Otorgan un 20% Más de madera Vale La otrora Modesta Aldea De Moscú Había sido Reconstruida Como una ciudad Preparada Para el crecimiento Pero para Proteger la ciudad De futuras Incursiones Mongoles Necesitaría Un ejército Feroz Y un perímetro Defensivo Fuerte Vale Me dice Que construya El mercado Que construya La galería De tiro Con arco Y luego A ver Es que la narradora Tío Vamos a cargarnos El lobo este La narradora Me pone nervioso Tío Vale Es que eso Me da oro Lo de los lobos Me da oro ¿No? Uy Estoy yo flipando Hay dos aquí Y aquí Debería haber alguna cabaña A ver ahora Que son dos No la liamos Vale 25 Y 25 Ya te digo Vale El jabalí No sé si me da oro Vamos a verlo No me da comida Vale Hay alguno Que sale Heridillo No te lo pierdas Fuf El jabalí Como aguanta Me va a matar A uno Me ha matado A uno Hostia Chaval Y a otro Que me va a matar 50 de oro Ya Pero Ha costado muchísimo No renta No renta Los moscovitas Sabían que podrían Ser atacados En cualquier momento Es que me pone nervioso Con las defensas sólidas Le darían una mejor oportunidad De defender la ciudad Me pone nervioso Ya está con las defensas Me dice Construye tres estructuras defensivas Y produce 40 unidades militares adicionales Bueno Quien dice 40 Dice 50 ¿Verdad? O 60 Para no quedarnos cortos Bueno Esto sería la quinta Cabaña que localizo Vale A estos dos Les vamos a mandar A construir La galería De tiro con arco Vale Que la vamos a poner Mola en estos edificios La voy a poner aquí Vale Esto yo no sé Cómo se limpia La verdad Lo que está ahí Derruido Pero bueno Ay espera Espera Mira mira Que la galería Eh Eh Pipipipipipipipipipi Cancela Cancela Suprimir Vale Y qué está pasando Me construís aquí Que ya me la van poniendo ellos Está como más fácil Tío En la primera campaña No era tan fácil Yo creo ¿Verdad? Yo no recuerdo Que me pusiera ahí Mira Dale ahí A construir Sabes Que te pusiera Allá al edificio Hay un ataque Me dicen ¿Qué me dices? Ostia Problemas, eh Problemitas A ver Vamos por aquí A mí me ha pillado con las defensas Bajas No sé si habrá una cabaña por aquí o qué No, sabes dónde va a estar la cabaña, ¿no? Me están atacando los lobos Va a estar la cabaña probablemente aquí Cruzando esto Construye una fortaleza de madera Vale, bien Bien, tengo mucha gente con la comida Vosotros tres os vais a venir aquí A construir esto Vale Es que mira, me la ha dejado marcada Es lo que te digo, ¿vale? Vosotros aquí también A ver mis tropillas Joder, los lobos, tú Uit, uit, que viene el lobo Uf, y el mongol este Me va a joder la cabaña, claro Vamos a cruzar el puente Rápido Madre mía Los lobos, tío Una movida lo de los lobos Y los jabalís Tirarlos por el puente Siempre protegiendo a los animales Desde la protección Mira, uno se ha quedado ahí Pensándoselo Y otro también Les ha dado miedo el puente Aquí pasa algo Mira, mira, mira Hay un ataque aquí Es que Vamos, vamos, vamos Vamos, que me los van a matar Atacad ahí Vamos ahí porque Ya me estoy viendo el percal Entonces es que me ha quedado Una cabaña por construir Venga, vamos todos juntos Aquí Vale, me imagino que aquí Lo que tengo que ir poniendo Es muralla, ¿no? Muralla y alguna puerta Vale, rollo así No lo sé, no sé O igual no Solo unas torres Joder, tío Nos hemos cargado ahí los lobos, ¿eh? Sí, sí, míralos Vienen tres Ojalá se líen los lobos Nuestra fortaleza de madera Para alojarla en su interior Desde ahí podrás disparar A los enemigos cercanos Ojalá A ver Quítame esto, por favor Quítame esto Ojalá los lobos se líen Y ataquen a los mongoles Vale, estaría Vale, cuidado que vienen, ¿eh? A ver Atacate ahí Vale Solo murió uno Y fue a manos de un jabalí Vale, lo que voy a hacer Va a ser meter Yo creo que si los meto aquí dentro En buena lógica Deberían de recuperar Un poco de salud El explorador está perfecto Estropas están bajo ataque Otro ataque, ¿eh? ¿Dónde? Ah, el puto lobo Me cago en la mar Y el otro sigue talando Métele con el hacha, hombre Al lobo Me lo va a matar, ¿eh? Vale, más fortaleza O nada, ¿no? Me ha dicho que estas tres torres Y ya estaría Sí Y ahora producir Estructuras militares Adicionales Vale, yo creo que me puedo dedicar Un poco a la madera Con estos cinco Ahí vienen más Hostia, tío Esto está siendo problema Esto, ¿eh? Deféndete aquí Me voy a empezar a sacar tropas Como si no hubiese un mañana Que tengo que construir Un mercado Entonces Vosotros Construís el mercado Y yo que quería hacerlo chino Cha, no me cago en la madre Vale ¿Prodúceme lanceros? Pues lanceros ¿Esto lo podemos mejorar? Of course Vale Y ahora lanceros Como si no hubiese un mañana Vale Y los vamos a poner Aquí en todo el medio Ahí Vale Y los detiro con arco Igual Como si no hubiese un mañana Vale Y me los vas a poner Aquí Por ejemplo Vale Lanceros Mi explorador ahora ha muerto No, está aquí bien Vale Estos lanceros se pueden quedar Por aquí, la verdad Protegiendo la vida Vale Expandir Moscú Ya está hecho No sé por qué Se aproxima un ataque Mongol En cuatro minutos Nueve sin hacer nada A ver Unos cuantos Os venís a las tierras Vale Y los otros tantos Me vais a construir Más torres de estas Fortaleza de madera ¿Sí? Vale Vamos a poner como Otra aquí al lado Vale Ponemos aquí otra De hecho La vamos a poner ahí Vale Y aquí otra Y aquí otra Por lo que pueda pasar Vale Ahora sácame A muerte A muerte Tropas Con esto me han jodido Un poco porque Bueno, solo me ha dicho En realidad Los cuarteles no me ha dicho Que los construyese Me ha dicho que construyese Lo de la galería tiro con arco Y claro Yo es que He puesto esto aquí Y esto otro lo tengo aquí Y lo quería poner junto yo Pero bueno Vale Cosas que pueda mejorar Por cierto Esto nunca me lo construyeron Este campamento maderero Y se está jodiendo aquí Silvicultura Y hacha Ancha doble Hacha ancha Vale Ahí vienen ¡Ataquillos! ¡Ataquen! Vale, atacad ahí Son tres Al final Con la tontería Vale Estos lanceros Control 2 Arqueros Control 3 Vale Venga Dos aquí Tres aquí Ahora Vale Vamos a ponerlos así En medio del camino Venga Venga Sácame más 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 Vale Vamos a ver si aquí en el mercado Nada Hay alguna cosa que no estoy usando Pero ya urge ¿Sabes? Hmm Hmm A mí me molaría Poder poner esto así como con fortaleza No sé cómo va ¿Sabes? Es que me deja un hueco Esto lo he hecho aquí de puta madre, tío No me va a dejar Bueno Da igual, va Vale Vosotros tres Esta no la habéis construido Vale Devuélveme a la vida La cámara Vale Control 3 Vale Ahora voy a ir moviendo esto Lo voy a hacer de tal manera Mira Esto Vais a traerme los lanceros Aquí Vale Y ahora Los arqueros Me los vas a traer En lugar de ahí Los vas a poner Aquí Por si acaso En un minuto y medio Vienen estos bros Y yo tengo 21 de 40 Voy jodido Vale Pero bueno No sé si puedo meter arqueros Por cierto Dentro de las torres 0 de 3 Creo que sí Vale Entonces tú, arquero mío Te metes dentro Vale Vale Estos son todo Control 3 Vale Pero ahora todos los que salgan Los que vayan saliendo Van a las torres Vale Me construyes esto Ahí viene un lobo Es un lobo Es un lobo No pasa nada Bien Vale Este arquero Para adentro Vale Lanceros míos Control 2 Aunque bueno No me molaría Porque quiero hacer Como varios sectores Pero bueno Tanto da Este lancero Aquí Y esa la tenemos llena Vale Vosotros Vosotros ¿Sí? ¿Estáis aquí, no? Vale Me construís esta Vale Este se mete aquí dentro Puf 15 segundos, eh Sácame más Sácame más Y sácame más Vale Voy a tener que ir metiendo lanceros aquí Eh, digo lanceros Eh Arqueros Que vienen Que vienen Que vienen Ya vienen Vale Métete aquí Tú métete aquí también Vale Control 2 Vienen por 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 aquí Me cago en la mar Qué cabrones Tío No la vi venir No la vi venir Vale Vosotros Atalar Atalar madera Por aquí Madre mía Me estoy quedando sin madera ya Vale A ver Dos Mira Dos Mmm Venían estos por aquí El 2 Vale Y voy a coger a estos Que son del 3 Control 3 Vale Me dice Los mongoles Están atacando Ya lo veo Ah Espera 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 Tres aquí Dos aquí Vale Estos me los voy a traer aquí Esto es lo de menos Pues son 5 Pero por aquí A ver Uff Vienen con caballería Eh No, no, no No vayáis ahora Wit, wit Metíos pa casa Pa casa Pa casa Vale Venga Tacate aquí Cuidado Dos aquí Vale Vamos allá Que si cierro las puertas Eh Bien Estaría la cosa Bien Aunque bueno Están automático Tres veníos para acá Vale Aquí no sé Lo que estará más OP ¿Sabes? Que tropas estarán más OP Vale Está bien que estéis aquí Vosotros metíos por aquí Estos tres Vale Esto está defendido por aquí Avanzad Vale Atasata ahí Va muy justo esto Vale Vale Lanceros Control 2 Venga por aquí Vamos a ver si los metemos por aquí detrás Mira Me están jodiendo a los arqueros Han llegado a ellos Vale Ahora les pillo por la retaguardia Míralo Ahí por la espalda Muy bien Vale Los voy a coger a todos ellos Vale Está repelido el ataque Yo creo que sí Vale Nos replegamos O no O vienen Daos la vuelta Daos la vuelta Que vienen más Tú Madre mía Sácame Sácame más Vale Y pónmelos aquí Vale Y ponme más Vale Estos están bien Que vengan por aquí Desde las torres Estoy aguantando bien Aquí no me voy a meter con esto Son poquillos Uf Aquí voy a tener problemas Veníos por aquí Vale A ver Hay que meter a uno por aquí Uno aquí a la torre Y otro también Al final me sobran Igual Alguna torre me sobra Esta gente puede salir ¿Cómo lo saco? ¿Con botón derecho? No Perdón Arqueros Sácalos ahí Vale Vale Esa torre me sobra Y quizá Ahora mismo Bueno Así está bien Bueno Sí Yo está también Sácame los arqueros Vale Todos control 3 Vale Y oigo palos Ah Estos Ok Lanceros Control 2 Solo tengo 6 Para adelante Vale A ver la producción Porque tengo poca madera Dos Al ataque Tres Tres al ataque Vale 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 Defendido Ok Vale Control 3 Los dejo aquí Victoria 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 Tiene pinta Los moscovitas O espérate O espérate A ver Los moscovitas Se habían defendido con éxito Su recién construida ciudad Contra la incursión mongola Ahora que Moscú Ahora que Moscú podía defenderse por su cuenta Sus regentes buscaron extender su influencia a nuevos territorios Guay Victoria 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 Muy bien Muy bien Me ha gustado mucho Llevo 37 minutos Perfecto Esto queda empaquetadito Otro episodio Episodio 12 ¿No? Hemos empezado aquí con los moscovitas Pues ya estaría muy bien Vale Guay Guay Fíjate que ya lo de la dificultad En una de estas Igual la meto en normal Pero bueno No sé No sé Fácil tampoco te creas que ha sido Venían ahí de poco en poco Y claro Te ves de repente Sin caballos Ellos con caballos Pero bueno Con los lanceros Pues eso Es la defensa guay Vale Pues nada Yo creo que lo voy a dejar por aquí Porque creo que al darle a continuar Va a surgir un vídeo Y bueno Sí Dejo correr el vídeo Un poco así Y hago un fade out Y hasta luego Nada Me ha gustado mucho La campaña Fíjate que lo puedo jugar ya el juego Un poco más tranquilo En algunas fases Sin liarme mucho ¿No? Que al principio Me atoraba un poco más Ahora va mejor la cosa Así que nada Espero que os haya gustado el vídeo Nos vemos en el próximo día Ya sabéis que tenéis ahí también Los vídeos de Crusader Kings Y del Prison Architect De momento Y también Age of Empires 4 Adiós Chao Dale Dale a continuar Venga En 1303 Moscú controlaba la tierra Que abarcaba todo el flujo Del río Moscova ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!